La Mujer La Mujer que andaba encima rogándote se cansó Pensaste que iba a seguir en un andar y venir Pero eso se terminó El tiempo más importante contigo se me perdió No me quedó más remedio que sacarte del cerebro Tu cinismo me enseñó Me diste la guarapada que casi me envenenó Dijiste que me querías y mi corazón creyó Cuando te dije que sí porque no dije que no Menos mal que me di cuenta mi mente reflexionó Más vale tarde que nunca fue lo que me aconsejó Ahora todo es al revés Quien no te quiere soy yo Más vale tarde que nunca fue lo que me aconsejó Tenía el corazón herido pero ese ya se fue lo que me aconsejó La vida es un altibajo Después de un centro relajo se te tranca el dominó Lo digo por experiencia por lo que a mí me pasó Pero gané la batalla derrumbando las murallas de aquel que me encarceló Y ahora me puse bellaca por lo que me sucedió Si me vuelvo a enamorar jugaré al contrarreloj Si vuelven a engañarme tendremos cacho los dos La lista del hombre bueno para mí se terminó Y si en quedara uno solo dichosa usted sí lo halló Seguiré siendo bellaca el amor me bellaqueó El amor me bellaqueó